Muy bien niños, ¿cómo están? ¿Están bien casitas? Vamos a empezar un nuevo día y para eso tenemos que saludar, ¿sí? Acompáñenme con una linda canción. Hello, how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Muy bien niños, ¿cómo están? Espero que sean muy bien y vamos a empezar un nuevo día. Tenemos que ver qué día estamos el día de hoy. Estamos miércoles 5 de agosto del 2020. Muy bien, miren qué bonitas figuras tengo acá. Nosotros el curso de inglés vamos a trabajar las frutas, ¿sí? Observa y presta mucha atención, ¿sí? Acá el que tenemos, acá tenemos a una manzana. Una manzana. ¿Qué manzana? En inglés, ¿cómo le vamos a decir? Apolo. Muy bien. Acá, pera. Pera. Pera en inglés se dice pera. Muy bien. Uva. ¿Cómo se dice en inglés? Greta. Muy bien. Y por acá tenemos a la piña. ¿Y cómo se dice en inglés? Pana. 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 Muy bien. Por acá tenemos a una sandía. Y la sandía, ¿cómo se dice? Watermelon. Muy bien. Y por acá tenemos al plátano. ¿Y cómo se dice en inglés plátano? Banana. Pana. Muy bien. Estás prestando mucha atención. Y acá tenemos a una fruta naranja. Y naranja en inglés, ¿cómo decimos? Orange, ¿no? Cuando tu mamita va al mercado de tres frutas, le vas a hacer recordar cómo se dice en las frutas en inglés, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a cantar una linda canción. Happy sunshine, friends. Happy sunshine, friends. Happy hanging, friends. Happy, 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 trucs. Apple, ¿porrist? Pineapple, pineapple, pineapple Apple, orange, pineapple, pineapple, pineapple Mingo, coconut, and watermelon Happy, happy, happiness Muy bien, espero que les haya gustado nuestra linda clase En tu casa también vas a usar tus fichas, ¿no? Siempre tienes que hacer tus fichas y tienes que estudiar, ¿no? Y practicarlo Muy bien, niños Muy bien, ahora sí continuamos con las galletas Muy bien Y presten mucha atención acá Que yo había traído unas lindas tarjetas, ¿sí? De las verduras Ustedes saben que las verduras y las frutas Son los elementos nutritivos que siempre tenemos que coger, ¿no? Muy bien, presten mucha atención Miren, acá, ¿qué tenemos? Una papa No, es una zanahoria Y zanahoria Y zanahoria en inglés se dice Caro ¿Cómo se dice? Caro Muy bien Ahora sí continuamos con la lechuga La lechuga, tu mamita también prepara las ensaladas, ¿no? Muy bien Lechuga en inglés, ¿cómo se dice? Letus Muy bien Bien Ahora con la beterraga Miren, acá tenemos unas cenizosas beterraga Las mamitas también las beterraga nos preparan las ensaladas, ¿no? Beterraga en inglés, ¿cómo se dice? B Muy bien Bien, estás prestando mucha atención Y acá tenemos a la papa, ¿no? La mamita se sufre de papa y la papa también la utilizamos en la sopa, ¿no? ¿Y cómo se dice papa en inglés? Potato Muy bien Potato Vamos Ahora continuamos con el choclo El choclo también las mamitas lo utilizan en la sopa, ¿no? O también algunos comen su choclito zancochadito con su cremita Muy bien Y el choclo en inglés se dice corn Muy bien ¿Cómo se dice? Corn Ahora continuamos con el tomate El tomate también lo utilizan las mamitas en las ensaladas, ¿no? Muy bien Y tomate en inglés, ¿cómo se dice? Tomato Muy bien, niños Estamos dando mucha atención Y ahora tenemos a la cebolla Y cebolla en inglés, ¿cómo se dice? Onion Muy bien Y la cebolla Entonces lo utilizamos En el ceviche, para las ensaladas Ustedes saben que las verduras y las frutas son alimentos nutritivos para nosotros Ahora nos vamos a despedir con una linda canción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!